La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la jubilación de 13 magistrados, entre ellos Francisco Carrasquero López, Luisa Estela Morales, Deyanira Nieves y Marco Tulio Dugarté. La presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, destacó el trabajo de los magistrados quienes se acogen a este beneficio previsto en la ley. En otro acto, la directiva del Tribunal Supremo de Justicia juramentó al doctor Silio Sánchez como director ejecutivo de la magistratura y a un grupo de 14 jueces de diferentes circunscripciones judiciales del país.